Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Gabriela Saenz y tengo 20 años. Hola, ¿qué tal? Todos, saludos con ustedes, Juliet González, tengo 23 años. Hola, muy buenas tardes, soy Ariana Mendoza, tengo 23 años de edad, actualmente estoy cursando la carrera de Derecho y estoy en representación de todos esos emprendedores y de esos negocios que han confiado en mí. Me gustó con Normandy Peliza Ayobí Rodríguez. Buenas tardes, mi nombre es María José Cedillo, soy licenciada en negocios internacionales, tengo 23 años. Buenas tardes, soy Bianca Tenisela Sánchez, tengo 18 años y represento a Medina Parroquia de la Providencia. Soy Kiara Paulina, mi hijo su hijo, tengo 22 años. Mi nombre es Nicole Velázquez, tengo 21 años y estoy muy orgullosa de representar a la mujer machaleña. Muy buenas tardes, les saludo a Melanie Moncada, tengo 21 años. ¿Qué hace diferente el machaleño de todos los ecuatorianos? Su esencia, su carisma y su forma de llegar a las personas. Nos hace muy diferente porque nosotros siempre sabemos afrontar nuestro desafío con valentía y determinación. Nos hace obviamente muy diferente porque somos personas aguerridas que día a día nos levantamos para poder triunfar en la vida. Al machaleño lo diferencia es su calidez, su bondad y su solidaridad. Somos muy característicos por querer ayudar siempre al prójimo y no ser personas envidiosas ni egoístas. Nos hace diferente su humildad, su bondad, su amor, todo el amor que tenemos por entregar. Creo que nos caracteriza el hecho de que no buscamos una fiesta. La fiesta viene a nosotros porque nosotros somos el alma de la fiesta. Para mí no hay que salir para buscar una fiesta, sino que tú con tu familia, compartiendo en tu casa, puedes pegar tu bailecito y compartir porque eso es lo mejor de todo. ¿Qué hace diferente al machaleño? Que es una persona trabajadora, por eso es que también se la conoce a nuestra ciudad como la ciudad de los negocios. Que se esfuerza de salir adelante con su emprendimiento y sacar a su familia adelante. ¿Qué hace al machaleño? Al machaleño lo hace diferente su humildad, su amor y su calidez para tratar a las personas. Oye, dos lugares que reconozcan. El marisco, puede ser el marisco. Sería el patacón con camarones. ¿Cuándo estarías en Machala? Bueno, hay muchos lugares turísticos y lindos, bellos, hermosos en Machala. ¿Cuándo estarías en Machala? Definitivamente Junior Salinas. Aquí a Puerto Bolívar. Sin lugar a todos los llevo a Puerto Bolívar a comer rico por ahí. Tenemos nuestra famosa Catedral de la Señora de la Merced, que es un lugar muy emblemático y conocido aquí en Machala. Podemos alimentar a las palomitas. ¿Fiestero? Sí, el machaleño es alegre, fiestero, pues sí. Así nos caracterizamos también. Bueno, invitar a todos para que vengan a las pistas de Machala, que vamos a tener muchos artistas invitados. Y pues las pistas van a estar increíbles por sus 200 años. En este lugar los invito a que revisen nuestra agenda, porque ya estamos cumpliendo 200 años de cantonización. Y van a haber muchos artistas invitados muy famosos que pueden venir y apreciar este show, que va a estar increíble. Hago un llamado a todos esos ciudadanos propios y externos de nuestra gran ciudad a visitar nuestro Machala querida en sus 200 años de cantonización. A celebrar ese bicentenario con nuestras fiestas y nuestros emprendimientos, a reactivar esa economía social. Como se merecen, conozcan nuestros lugares turísticos. La gente que está aquí es súper amada y los vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.